Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 19 de septiembre y recordamos a San Genaro Mártir Hoy es fiesta de San Genaro en Nápoles Como todos los años desde el siglo XIV, la catedral se llena de fieles Todos quieren ver licuarse la sangre El obispo y el pescador, el pastor de ovejas y el comerciante El turista y el obrero, todos aguardan el momento solemne Allá en el altar, en un relicario de oro con ventanas de vidrio Está la ampolla que contiene la sangre Recogida por los cristianos el día de su martirio Allí se afirma, millares de personas rezaron esperando el milagro Una que otra vez se impacienta al pueblo Y grita pidiendo que se apresure el milagro Súbitamente cesan las oraciones y los cantos Se hace un gran silencio en el templo Las campanas suenan alegremente El pueblo grita con entusiasmo Acaba de realizarse Una vez más el milagro Todos pueden ver como la sangre seca Se vuelve líquida y roja Dentro de la ampolla Parece haber sido recogida En aquel mismo instante del corazón del mártir Numerosos sabios han intentado explicar Científicamente el milagro Pero continúa sin aplicación hasta hoy En aquel mismo instante del corazón